¿Qué onda amigos? Bienvenidos a una nueva sección de acuerdos de suscriptores Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por haber entrado aquí al vídeo Muchas gracias también por todo el apoyo que da al canal Espero y les gusten los vídeos de esta sección Como siempre, te invito a que te suscribas y actives la campanita Para que no te pierdas ninguno de los vídeos que suba Así que bueno, vamos a empezar con el vídeo Y bueno amigos, pues vamos a empezar con esta sección de acuerdos de suscriptores Y como pueden ver, el primer acuario es de Eric Vamos a ver qué tal está Como pueden ver, es un acuario de Goldfish Está pues bien dentro de lo que cabe El acuario, en general, pues tiene un tamaño muy justo Para la cantidad de peces que tiene Vean, tienen muy poquito espacio de nado Literal nada más nadan hacia la izquierda Y no sé, unos dos segunditos y ya llegaron Entonces, si te puedes pasar a un acuario de unos 250 litros Creo que estarían súper bien tus Goldfish Y vas a ver que van a crecer muchísimo más En cuanto a filtración, si nada más tienes esa cabeza de poder Te recomiendo que, al menos para ese tipo de peces Pues te pase ya sea a un filtro de cascada muy potente O a un canister Ya que pues estos peces ya saben ustedes Que tienden a ser muy cochinos Ya que pues se agregan heces muy constantemente Entonces si cambian los parámetros del agua bastante rápido Entonces en este aspecto hay que tener Una corona bacteriana bastante grande Para que pues los tengamos en buenas condiciones Y se desarrollen de buena forma E igualmente pues evitamos alguna enfermedad En nuestros peces Y vean, pues nada más el literal Su colonia bacteriana está En dos, cuatro, como en Doce canotillos Pongan ustedes para La cantidad de peces que tiene Está súper, súper bajita Entonces sí o sí Aquí lo primero que tienes que hacer Es cambiarte A un filtro más grande Que le quepa más material filtrante Y también te recomiendo que En unos meses pues te cambies A un acuario más grande Y bueno amigos El siguiente acuario es de Chris Y como pueden ver Es un acuario De 62 litros Si no mal recuerdo Yo tuve uno como estos Igual recordarles que en la descripción del video Está un link O un tutorial Para que aprendas a enviarme tu video Si quieres que salga aquí en la sección Y que participe Para que pues todos Conozcan tu acuario E igualmente pues Te dé algunos comentarios Del mismo Y bueno amigos Pues como pueden ver Este acuario pues tiene Puro sumatrano Tetrita gotas de sangre Monguitas Tiene por ahí atrás Higrofilia Y valicineria Bueno Pues se te va a dar bien La valicineria Pero Yo te hubiera recomendado Que metieras Valicineria nana Ya que es mucho más delgadita Y más pequeñita Y se ve más Estética En este tamaño de acuarios Pero Se te va a dar bien La hidrofilia Puede que le sufra un poquito Por el tipo de luz que tienes Pero puede que se dé Por un tiempo Va a crecer Si Pero va a crecer De una forma muy lenta En cuanto a filtración Y termosato Pues estamos súper bien Decoración también bien Supongo que tienes así La decoración Porque quieres meter más plantas Así que en ese aspecto Pues está muy bien No vas a tener problema alguno Muy bien la tapa Con este tipo de peces Ya que Estos peces Pues tienden muchísimo A este A saltar fuera del acuario Entonces tapa Si o si Si tenemos peces Los cuales Son de este tipo O pequeñitos Que se Pueden llegar a brincar Fuera del acuario Pero en general El acuario Está muy muy bien Nada más Pues si agrega Un poco más de planta Pero los peces De aquí van a vivir De maravilla Y bueno amigos Pues aquí tenemos Otro acuario De igualmente de Cris Este también Es un acuario plantado Con valisneria y gonfilia Y pues en este acuario Tiene Creo que así Tiene un filtro de cascada Dije Tiene muy poquito Movimiento de agua Bueno En general Pues está muy bien El acuario La decoración Aquí me gusta más La estética De este acuario Que del otro Pero Porque en este acuario Pues ya la planta Se extendió mucho más Que en el anterior Vean este es otro Pero bueno En este acuario Está bien No hay ningún problema Igual los peces Se van a desarrollar De muy buena Forma Tienen tetrita Y Dice que es Imoli Creo que es Pero bueno En general Se van a desarrollar Muy bien Ahorita vamos a pasar Al otro acuario Que creo que Era de guppies Si no mal veía Vean Si son guppies Zebritas Guppies y zebritas Bueno Está bien En cada acuario Tiene una decoración Diferente Así que eso Está súper bien Ya que pues Quiere darle Estilos diferentes A cada acuario Que eso Me parece Súper bien Y pues en general Como pueden ver Ustedes en todos Sus acuarios Él tiene lo necesario Que es un buen filtro Y un termostato Ya que tiene Mucho pez tropical Así que bueno En general Pues se van a desarrollar Muy bien Los peces Se van a reproducir Mucho De hecho Como siempre Les digo En guppies Tengan mucho Cuidado De Este De que no se les Haga sobrepoblación En guppies Suena feo Pero por ejemplo Si tienen algún Otro tipo De peces Más grandes Pues pueden usar Estos ejemplares Como alimento Para esos peces Y pues va a ser Un buen aporte Para ellos Y van a crecer Muy bien Y vean Este es del acuario Anterior De sumatranos Que él tenía Aquí pues ya le dio Una estética Diferente Y vean como la Higrofilia Si se le desarrolló Y Pues se va a Se va a seguir Subiendo De hecho En este En este cachito De acá Podrías meter Algunas Chinodorus Y creo que quedarían Bastante bien Y vean La varicina Igual ya se desarrolló Muy bien Ya creció Bastante en la superficie Así que en ese aspecto Pues él no va a tener Ningún problema En general El acuario se va a desarrollar Muy bien Bueno en general Todos tus acuarios Así que Muchísimas Muchísimas felicidades Se ve que te apasiona Bastante el hobby Y se ve que vas a Evolucionar Bastante rápido Así que muchas felicidades O sea me refiero A evolucionar En cuanto A que Va él A lo mejor A pasarse Una acuario De altos requerimientos Y bueno Vean También tiene Su tortuguita Ahí con su jabolita Que bueno También está Muy muy bien Igual la tiene En buenas condiciones Ahí le da bien El sol Las tienen Una tinita Pero bueno En general Pues está bien La tortuga Un hábitat Especifica Para ella Una zona Seca Y una zona De Este De nado Así que De maravilla Así que Muchas muchas felicidades Y bueno amigos El siguiente acuario Es de Santi Nos lo mandó En una calidad Un poquito mala Pero bueno Como pueden ver Pues El acuario Está bastante bonito Una excelente calidad De agua Eso sí Vean que bonita Se ve Tiene pues Unas colisas Yo quiero meter Colisas o buramis Con mis discos Perdón Creo que Se verían bastante Padres Y a lo mejor Y las meto Cuando vaya A comprar Las plantas También tiene Por ahí Un escalar Como pueden ver Tiene apistogramas Si no veo Si no mal veo Perdón Un betita Que espero Y no esté molestando A los demás ejemplares Y después Se esté portando bien Que bueno A ver Aquí no tiene Peces Los betas Son muy agresivos Con peces De coloridos Muy fuertes Entonces Si pueden ver Aquí a lo mejor Los únicos Con los que podría Estar agresivo Son con estos De acá abajito Que creo Son apistogramas Pero Como estos Son territoriales Pues le van a hacer Frente al beta Y pues obviamente El beta Los va a dejar En paz Pero bueno En general Está bien el acuario Las plantas Puede que se Que sufran un poquito Más que nada Creo que esta es Ludwigia Y esta No se alcanza A distinguir Que es Pero esta es De la esquina Puede que le sufran Un poquito Y ojo Un tip No Este Introduzcan Las plantas Así En racimos Muy grandes Máximo De dos o tres Tallitos Por racimo Para que se desarrollen De buena forma Pero vean En general Pues está bien El acuario No vas a tener Ningún problema Nada más Para las plantas Puede que Pues si Se complique Un poquito En su desarrollo Y bueno amigos El siguiente Y último acuario Es de Eric Como pueden ver Es un acuario Es un acuario Bastante bonito En el cual Pues tiene Estas decoraciones Que son Ahí no se De que material Sean Pero bueno Hay decoraciones Que todas se ven Igualitas A estas Son de Poseidón De Calacas Un barco O sea Cosas más como De la Antártica Para que me entiendan Ustedes Pero bueno En general Pues el acuario Está muy bien El filtro Que tiene Está perfecto Para Y bueno El filtro Está perfecto Para la cantidad De peces Que hoy tienen En el acuario También tiene Una colisa Vean Quiero así Un azul Bueno Quiero de diferentes Variedades También me gustaría Meter algunos Se me fue el nombre Ramiresis Pero los Ramiresis Puede que sean Un poco territoriales Entonces Pues si la pienso Un poquito Pero bueno En general El acuario Está de maravilla Aquí se van a desarrollar Muy bien los peces Un muy buen sustrato Así que Muchísimas Muchísimas felicidades Tienes un muy buen acuario Eso sí Si en un futuro Pues piensas Cambiarte a lo mejor Un acuario Del doble Del que tienes Creo que quedaría Muchísimo mejor Más estético Y los peces Pues se verían Más bonitos Y se desarrollarían Más en el acuario Y bueno amigos Pues hasta aquí Vamos a dejar el video Como vieron Pues fueron acuarios Muy bonitos Fueron acuarios Algunos con errores Pero como siempre Les digo De esto se trata La sección Como siempre Pues aquí abajito De mi te está apareciendo Un video anterior Por si quisiera verlo Y también de mi lado derecho Está en mis redes sociales Por si quieres ir Y suscribirte Así que bueno amigos Adiosito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!